Daniel, Saramón, Saramón, hoy el mundo está cambiando, acabamos de ver el triunfo de Donald Trump, el mundo va girando diferente a lo que estábamos acostumbrados, hoy el mundo se mueve en redes sociales, los jóvenes van mucho más a prisa que nosotros, ¿eso implica cambios en la educación? Sí, por supuesto, eso implica que nuestros jóvenes se tienen que adaptar a ese mundo, como tú mencionas, que cambia día a día y nosotros como institución educativa y la única institución educativa de nuestra creada comunidad tenemos la tremenda responsabilidad de acercarles ese mundo real a nuestros jóvenes y parte del Creative Inspirational Forum es eso, es un foro de ideas, es un foro de ideas donde lo que buscamos es que nuestros jóvenes salgan de su zona de confort y logren detonar hacia un mundo que los espera con los brazos abiertos, pero con una gran responsabilidad hacia las acciones que tienen que seguir para ser funcionales en ese mundo. Tenemos muy pocas oportunidades para lograrlo y me parece que este foro de ideas es una gran oportunidad para que nuestros jóvenes de la comunidad se acerquen a ese mundo que tú comentas. Oye, antes la educación, o por lo menos en la escuela, la función de la escuela era de lunes a viernes, y era dar la clase, era que el maestro diera clases, hiciera, a lo mejor traías alguna plática, alguna conferencia a los alumnos, pero eso era la escuela. Hoy se organizan foros diferentes, queremos provocar, queremos provocar al joven. ¿Qué implica provocar al joven? ¿Qué queremos hacer con eso? ¿Qué implica que se comprometa, que entienda un poco el mundo actual, que entienda la competitividad en la que estamos viviendo, y que entienda también y que comprenda que esforzándose puede llegar a lograr grandes cosas en la vida. Oye, generalmente, ¿abas la escuela, te ibas a la universidad o te ponías ya a trabajar? Hoy queremos ser emprendedores, queremos innovar, soñamos. Ese es el tema del Creative Innovation Forum, soñar, creer. ¿Por qué este tema? ¿Por qué así en este sentido? ¿Por qué los jóvenes? La realidad es que lo que estamos buscando los jóvenes es eso, que sueñen en lo que ellos quieren hacer, que realmente sueñen en lo que les gusta, y que lo lleven a cabo y que lo logren. Entonces, estamos tratando de buscar herramientas y estamos encontrando herramientas muy importantes para que los jóvenes creen esa necesidad de emprender, esa necesidad de buscar alternativas para un mejor futuro para ellos, sus familias y nuestro país. Oye, ¿y por qué el CIP, el Creative Inspirational Forum, es una de esas herramientas? ¿Por qué el joven tiene que venir? ¿Qué va a tener en este foro? ¿Cuál es la diferencia con cualquier otra? Las pláticas que se dan, ¿eh? Bueno, la realidad es que el Creative Inspirational Forum es un foro de ideas en donde traemos a personalidades, tanto jóvenes como no tan jóvenes, en donde nos platican sus historias de vida, y entonces pueden ser un ejemplo, pueden ser una guía, para que nuestros jóvenes, adicional a toda la academia, y a toda la formación que obtienen en su casa y en el colegio, también sea algo adicional para que los motive a hacer algo distinto. Hemos visto en el mundo cómo se están haciendo cosas diferentes, y es lo que nosotros tratamos de difundir en nuestros chavos. Oye, ¿y por qué traer estos ponentes? O sea, hay N cantidad de gente, hay... Y escoger a 5, 6, 3, escoger a ciertos los que vayan a ser. Entonces, una chica de 16 años, traída hindú, además, platíquenos un poquito, ¿por qué escoger a estos ponentes? ¿Quiénes son los ponentes? Bueno, mira, teníamos varios ponentes desde el año pasado, en la versión Begin, que hicimos que fue un éxito rotundo. Trajimos a gente en el ámbito de la ciencia, el arte, la tecnología, gente que motive, gente que tiene alguna capacidad diferente, y entonces eso, al momento de estar hablando con los... interactuando con la audiencia, pues les da esa como empatía para salir adelante, para copiarles de alguna manera. Entonces, en esta versión, el RIM, lo que estamos tratando de hacer también es seguir ese mismo patrón en donde tenemos música, tenemos arte, tenemos cultura, tenemos ciencia, tenemos tecnología, y creemos que eso es lo que puede llegarle a los diferentes gustos, desde una gama grande y diferente de gustos de los jóvenes. Oye, normalmente cuando tienes pláticas así, y traes a un ponente, de repente te puedes traer a Donald Trump por decir algo, ¿no? Digo, a una gran personalidad, pero muchas veces los vemos y decimos, ¡ay, qué buena onda! Pero es casi, casi como que imposible llegar a ellos, o sea, no te lo visualizas. Y esta vez, y platíquenme un poquito de ellos, traes, por ejemplo, a Alberto Lati, traes gente a la que se le puede equiparar, a la que podemos soñar realmente a hacer lo que ellos han hecho. Digo, la Chayita 16, Alberto, es gente, no es que ya estaban en la top y imposible, es gente que, como cualquiera, puedes llegar y lograrlo, ¿no? Este, sí, buscamos también lo que es el equilibrio, el equilibrio en todos los ponentes, y como tú lo estás comentando, o sea, gente que los chavos se puedan identificar con ellos, creo que eso es muy importante. Platíquenos un poquito de los ponentes, de los que tienen, que implican a cada uno para los jóvenes, realmente, porque yo creo que es importante que el joven sepa a quién van a escuchar y por qué lo consideraste, ¿no? Nada más es porque en su currículum dices, es bueno. No, por ejemplo, tenemos a un muchacho, a un joven, que se llama Eric Gallardo, él es una persona que tuvo una experiencia de vida difícil, complicada, estuvo... Piloto de automovilismo. Exactamente, pero estuvo en prisión tres años en los Estados Unidos y tiene una experiencia bastante interesante que contar a los chavos para transmitirles que en la vida pueden tener malas decisiones y van a tener consecuencias importantes, pero también que no es lo último, ni es el fin del mundo que hay maneras de salir adelante. Tenemos otra persona como Adriana Macías, que es una mujer que no tiene extremidades superiores, todo lo hace con los pies, y bueno, los chavos tienen que saber que si ella puede y si todas esas personas que tienen alguna dificultad, alguna discapacidad, pueden lograrlo, ¿por qué nosotros y cada uno de ellos no? tenemos un grupo de música para medizar que se llama Klesmerson, que es una música tipo salsa, con un poquito de... Klesmer, salsa. De Klesmer, salsa. Buenísimos, ¿no? Exacto. Traemos a Daniela Liebman, que es una extraordinaria pianista, muy joven, va a venir aquí a platicar de su libro. De la comunidad escudida de Guadalajara, además. Ah, correcto. Entonces, entre muchos otros, queremos dejarlo un poquito también a la sorpresa para que los asistentes vengan y vean lo que les espera, y estamos seguros que aparte de todo esto, hay una producción atrás impresionante, sin precedentes, y realmente va a impactar a los asistentes. ¿Quién? Yo quiero agregar que este es un evento muy importante y es parte de todo lo que estamos haciendo en el colegio. El colegio está innovando, el colegio está innovando en todos los ámbitos educativos, en la manera de expresarnos, en cómo damos oportunidades a los jóvenes, y esta es una gran oportunidad para toda la comunidad escolar y a toda la comunidad judía de México que venga y que vea lo que estamos haciendo en el colegio. No está desalineado a lo que es nuestro modelo educativo, viene a reforzar, y es una actividad importantísima y trascendente dentro de lo que el colegio está trabajando, pero no está aislado. No es un evento que se crea aislado a lo que estamos trabajando día a día en el colegio. Como su nombre lo dice, todos los días estamos tratando de inspirar y de generar la creatividad de nuestros muchachos, que me parece que son dos habilidades esenciales que se necesitan en este siglo XXI. Y por supuesto que es un evento que no nada más está diseñado para nuestros jóvenes del colegio. Hacemos una invitación a todos los jóvenes de la comunidad porque al final somos eso, somos comunidad. Y por supuesto que las puertas abiertas de nuestro evento están para que cualquier joven de la comunidad se apersone y estoy seguro que va a tener no solamente un día diferente, va a tener un día diferente que probablemente le cambie su vida. Es todo un día, ¿verdad? Justo te iba a preguntar, no es un evento obligatorio que lo traes a la escuela como tal, es un día para que los jóvenes se inscriban, compartan, como tú dices, vengan de otros lados, pueden venir. Por eso es Provoke Jude, o sea queremos provocar eso. Aunque no, pocos de los ponentes, a lo mejor son judíos, siempre provocas la inspiración en ese sentido. Eso es lo que se busca. ¿Cómo se inscribe la gente? Es para todos. ¿Jóvenes de qué edades? Porque decimos jóvenes y puede ser un señor de 50 que se siente joven de espíritu. ¿Para quién es realmente todo? Por supuesto la edad está enfocada hacia los jóvenes de nuestra comunidad judío-mexicana, pero como tú bien lo dices, también los jóvenes de espíritu tienen las puertas abiertas como siempre en nuestro colegio y de este extraordinario evento. Las formas de inscripción son las siguientes. Bueno, el evento se va a llevar a cabo el día del domingo 27 de noviembre a las 10 de la mañana, a partir de las 10 de la mañana y hasta las 6 y media de la tarde. Todo el día, sí. Es todo el día. Son entre 13 y 14 ponentes continuos y pueden inscribirse en el colegio, en el colegio supongo, o en la página de internet. Pueden entrar en la página de internet www.sif.org.m Sif, C-I-F. C-I-F, exacto. Perfecto. Y para todos, cualquiera de la comunidad, universitarios o estudiantes, ¿tienen que ser? No, no, no. Está abierto al público. Está abierto al público. Pues no hay que perdérselo. No sé cómo le hacen para tener 14 ponentes en 8 horas realmente. Quiere decir que cada ponente habla media hora, pero trabajas así de todo eso. El evento tiene una organización impresionante. Hay muchísimo trabajo detrás de él. Hay una producción increíble, impactante. O sea, simplemente por la producción vale la pena. Vale la pena. No, y también la calidad, la calidad de los ponentes, obviamente. O sea, toda la calidad en general del evento es algo que pocas veces se ve en los eventos. Y una cosa importante también que mencionar es que hay un acercamiento muy fuerte con los ponentes. Entonces, los tenemos en WhatsApp, platicamos con ellos, hablamos con ellos, personalmente hacemos todos los tratos con ellos, les enviamos toda la difusión que estamos creando para todos los medios, y están muy motivados por venir. Tienen muchas ganas de venir y compartir con toda la gente. Entonces, los hace como más comprometidos y en un ambiente mucho más cálido. Va a ser un evento sensacional. Bueno, pues ya que estás en contacto con ellos, nos los saludas. A muchos de ellos ya los hemos tenido el gusto de entrevistarlos, de convivir. Son fabulosos. Realmente vale la pena decir para la gente que nadie los ha escuchado. Venir a escuchar a la chica esta de India es increíble. Daniela toca maravilloso. Alberto, bueno, ni se diga. Nos puede hablar en 28 o 300 idiomas y hablarte de todo. Él solito podría dar todo un día esto y así cada uno de ellos. Y además, cada uno, como ustedes lo dicen, te inspira. La chica sin brazos, el piloto. Cada uno, más todas las sorpresas, creo que vale la pena para la gente no perderse este evento, por lo que representa cada uno de los ponentes. Y como tú dices, ustedes tienen el acercamiento, pero también este es un acercamiento y chavos, creo que tienen que aprovechar porque creo que también van a tener la oportunidad de acercarse a los ponentes de alguna manera y de convivir con ellos fuera de este o de ustedes, ¿no? Por supuesto, se trata que sea un día diferente. Se trata de que sea un día en el que verdaderamente, yo creo que en la vida de todo ser humano, tú puedes marcar en el calendario espacios de tiempo que marcan el resto de tu vida. Probablemente, y no exagero, el domingo 27 de noviembre pueda cambiar de la vida y esperemos que así sea a muchos jóvenes de nuestra comunidad. Es correcto. Lo que nosotros estamos haciendo y provocando es que hoy estamos escuchando a 13, a 14 ponentes. El día de mañana, uno de nuestros alumnos va a estar parado arriba del escenario. Gracias.